Instinto Perdido ¿Qué es eso, tu animal? Me ha llevado a intentar Tu mirada se pierde otra vez Y me dices dónde va a ser Sé que has llegado a conocer Porque el amor es cruel Es cuando pudo entregarte mi vida Lo que sentimos y no podemos ver Esclavo a tocarte lentamente Y a sentir que un pausador respira Tu mirada alimenta el fuego Llevaré el desayuno al despertar Sé que han llegado a conocer Lo instintivo al explotor Es cuando firmamos un pacto Tu mirada se hace suspirón Una vez dos Todos se lo creen El ritual del amor De tu voz La canción De esto Que era Tución De esto De esto De esto La canción La canción Dorica No se lo creen Ni a mi hueco Música La canción En esa hoguera Tu y yo ¡Esto queda ruso! ¡Radio Guaraches de La Señal Mezcal! ¡Cómo no! ¡Qué buena rola, eh! ¡Radio! Oye, ¿ya habían tocado así? No, es la primera vez. Sí, es la primera vez. Sí, de hecho yo tuve que sacar la melódica hace ratito, hace como unas horas. O sea, ¿te pones a practicar? Pues sí, el ensayo para venir y presentarles unas buenas rolas. No, la verdad que discutidísimo.